Chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de psicomotricidad y vamos a ocupar para eso una muñequita, un peluche que tú tengas en tu casa que podamos ponerle una ropa. Mira, aquí yo ya tengo una playera, un calzoncito, tengo un pantaloncito y un par de calcetas. ¿Qué vamos a hacer? Tú vas a vestir a tu muñeca o a tu osito y vamos a empezar a vestirlo de esta manera. Vamos a poner las calcetitas, vamos a ponerle el calzoncito. No podemos andar sin chones. Vamos a ponerle los calzoncitos y vamos a ponerle su pantaloncito para que se vea muy guapo ese oso o muy bonita esa muñequita. De esta manera vamos a ir poniéndoselo. Muy bonito. Voy a aprender poco a poco a vestirme y a desvestirme yo solo, sin ayuda de mamá. Yo tengo que empezar a solito vestirme. Que nadie me ayude porque yo ya soy un niño grande. ¿Ok? Ya somos niños grandes y ya no tenemos que recibir ayuda de mamá ni de papá. Y listo. Así nos va a quedar nuestra muñeca. Y es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Muy bien, espero que te haya gustado esta actividad. Nos vemos el día de mañana. ¡Suscríbete al canal!